En los últimos días, pobladores de Chinandega han reportado intensas marejadas que han ocasionado la inundación de algunas viviendas cercanas a la costa. Agustín Moreira, del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, asegura que continuarán afectando el litoral pacífico de Nicaragua en los próximos días. Un aumento de las mareas y oleajes sobre el Pacífico de Nicaragua, que están afectando todo el Pacífico de Nicaragua con mareas que están arriba de los nueve pies. Principalmente para el día miércoles y día jueves, que vamos a tener estos efectos. Lo hemos tenido desde la semana pasada, pero se han ido incrementando durante esta semana y tenemos un efecto bastante fuerte sobre el territorio nacional, principalmente en todas las franjas del Pacífico. Para el día de hoy, la marea será a las 12 de la mañana con 39 minutos, que estará oscilando con 2.48 metros de altura. Estamos hablando entonces que son 8.6. metros de pies que van a estar afectando con marea alta. Ahora, debemos tener que para el día de mañana vamos a tener más marea, que va a estar de 2.61 a 8.6 pies. El día miércoles la vamos a tener de 2.71, que es de 8.9. El día jueves de 2.75 metros, que es el día más alto de marea que vamos a tener con 9 pies. Como también el día viernes con 9 pies que van a estar entre las 3 y 15 de la tarde a las 4 y 5 de la tarde respectivamente para este día jueves y viernes. Ahora, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que son mareas muy fuertes acompañadas de oleaje. Ese oleaje con estas mareas es lo que nosotros denominamos mar de fondo, que es cuando el mar tiene altas cantidades de agua en lo que es en el recipiente de la bóveda del océano. Y estas cantidades de agua que vienen por parte de la combinación también de la luna. Recordemos que tenemos una fase de la luna bastante fuerte, que es la luna roja o la luna de sangre para este día 26. Casualidad que estamos hablando que es para el día miércoles. Moreira recomienda tener mucha precaución al ingresar al mar este fin de semana, ya que las corrientes marinas podrían ocasionar desgracias en los distintos balnearios del país. Estar pendiente el momento que viene subiendo las mareas, sea en las mareas en horas de la mañana como las mareas en horas de la tarde. Siempre en horas de la madrugada vamos a tener por ejemplo la marea de hoy que va a ser a las 12 a 39 minutos de la mañana del mediodía, la próxima marea va a ser a las 1 y 12 minutos de la madrugada. Entonces significa que tenemos siempre de dos pies, de dos metros arriba las mareas en horas de la noche y las más fuertes en horas del día. Por lo cual deben de tomarse medidas de precaución, principalmente lo que son los pescadores, los que tienen negocios cerca de las costas y que viven muy cercanos y con bajo nivel, casi al bajo nivel del mar. Y también tener condiciones de cuidado las personas que van a ir a veranear este fin de semana próximo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.